¿Es usted Santos Trinidad? Sí. Soy hijo de Vázquez. ¿De José Vázquez? No sé si se acuerda. Claro. ¿Cómo está? Bien. Se va a llevar una alegría cuando le diga que lo he visto. Mi padre lo aprecia mucho. Cuenta mil historias. Yo también me estoy preparando para entrar en el grupo. Muy bien, chaval. Fue una putada lo que le pasó. Oye, no le digas a tu padre que me has visto.